El Betis se llevó este domingo los tres puntos del estadio José Zorrilla, en un deslucido partido, sobre todo, con una primera mitad tediosa, que acabó con el primer gol de los sevillanos en la prolongación, y en el que el Real Valladolid no encontró ideas para finalizar. Con un Betis muy replegado, marcando con 5 jugadores la línea defensiva, los vallisoletanos ya partían con una complicación a la hora de poder encontrar huecos, y buscar sorprender a un rival bien organizado en su área, pero también los locales mostraron seriedad en defensa, lo que se tradujo en un juego poco fluido. De hecho, habían transcurrido los 30 primeros minutos de partido, y no se produjo ningún lanzamiento entre los tres palos, si bien es cierto que el cuadro blanquivioleta mostró más mordiente. No llegaban balones interiores, ni en un área ni en otra, y las aproximaciones no llegaban a inquietar a los porteros. El espectáculo brilló por su ausencia, sin una buena circulación de balón y sin sensación de equipo, ni en el bando bético ni en el vallisoletano, con lo que las pocas llegadas con algo de peligro se produjeron a balón parado, y ni aún así conseguían alcanzar la meta contraria. La primera intervención de un guardameta aconteció en el minuto 36, cuando Paul López detuvo, sin dificultad, un remate de Oscar plano desde la frontal del área, lo cual explica a la perfección la soporífera primera mitad que se vivió en el José Torrilla, que rompió brevemente la Inez con un disparo que Massif desvió. Faltaban dos minutos para el descanso, y el Real Valladolid desaprovechaba una gran ocasión, ya que hasta tres jugadores lograron una posición privilegiada dentro del área, pero Guardiola, inexplicablemente, lanzó sin fuerza, y Paul López impidió, con total facilidad, que el primer gol subiera al marcador. Cuando ya todos se preparaban para el descanso, el cuadro andaluz sacaba petróleo de la última jugada, tras una mala salida de Massif que dejó la portería de Subierta y Mandí, de chilena, marcaba el tanto inaugural para dar ventaja a su equipo, y cerrar de la mejor forma una pésima primera parte. Pudo llegar en el minuto 64, pero el portero bético desvió, prácticamente en el límite de hecho, entró el VAR para comprobar si había traspasado la línea de meta, el cabezazo de Guardiola. La salida de verde dio más frescura e intensidad al Real Valladolid, que se volcó en busca del empate. El Betis se centraba en defender su dominio en el mercador y de tratar de arañar alguna opción, lo que buscaron a través de Joaquín, primero, quien estaba solo dentro del área pero remató mal de cabeza, y de Canales, más tarde, quien disparó fuera de la portería de Massif, pero por escasos centímetros. Precisamente ambos fueron los protagonistas del segundo gol del Betis, a tres minutos del final, con una gran jugada de Canales, que se fue deshaciendo de los defensores locales para plantarse dentro del área, donde Joaquín esperaba para empujar el balón y añadir otro tanto para su equipo. Gracias. 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 Gracias.